La hidroterapia de colon es una técnica realmente muy sencillita. Sí, es verdad que tienen que hacerlo personas especializadas. Aquí tenemos nuestras técnicas especializadas en esa terapia. Es una técnica indolora. Realmente consiste en irrigar en el colon agua, agua enriquecida. Nosotros la mejoramos con ozono. Y el fin de la terapia es un poco limpiar ese colon, desintoxicarlo de forma que se desintoxica un poco el organismo. Los digestivos, todos, desde una dispepsia a una pesadez típico que hay mucha gente que viene con síntomas inespecíficos. Es que cuando como me siento pesado, me siento mal, a todo lo que es la patología de alteraciones de hábito intestinal. De estreñimientos, de diarreas, lo que es un colon irritable y luego todas las que son un poco de rebote. Cefaleas, realmente es impresionante como hay determinadas cefaleas que mejoran con una limpieza corporal. Pero muchas otras patologías, incluso dermatológicas. La piel al final, por ejemplo, es una manifestación de lo intoxicado que puede estar un cuerpo. Hay muchísimas patologías. Muchas veces es preguntar ante prácticamente cualquier síntoma. Y sí, nosotros decir hasta dónde, si somos muy realistas, hasta dónde pueden mejorar o no mejorar. Pero realmente hay un montón, un montón de patologías que se pueden mejorar con la hidroterapia de colon.